¡Sigue los pasos de Mónica González por la experiencia de conocer tus islas! Este viernes, tocando el cielo. Y a continuación... La palmera canaria, una especie endémica de las islas que representa inequívocamente nuestro paisaje. Uno de los iconos más representativos de la flora en las islas en... ¡Rincones isleños!